Gracias a Dios esta vez ya hemos recibido una respuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación en donde ya se le estimó a la Secretaria General de CEDELEC al tener mandato cumplido a que en el plazo de 90 días se haga la asamblea del llamado a elecciones y de la Junta Electoral. No, nosotros vamos a participar porque nosotros hace tres años nos venimos preparando para estar a la altura de esta circunstancia. Nosotros con varios compañeros venimos formando un grupo de las diferentes áreas de la Cámara para formar parte en estas elecciones. Yo sé que eso continúa su curso, pero eso va a ser un problema que lo va a tener que solucionar la señora Secretaria. Es un problema que ella lo tiene hoy en día. Ella va a tener que dar respuesta a esos problemas con el tema de los préstamos, todas esas cosas. Ella va a tener que dar la respuesta cuando llegue el momento. Y hoy en día al trabajador le hace falta mucho alguien quien lo represente. Por eso hoy en día los empleados nos apoyaron masivamente en el tema de pedir elecciones. Nosotros nos presentó una nota en el Ministerio de Trabajo cuando nos echó el pedido de asamblea firmada por más de 30 compañeros que nos avalaban eso, 30 compañeros afiliados al sindicato. Gracias. 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 Gracias.